Música Así está hoy Tilán de Blondeau, la nena más linda del mundo No se se acordarán todos al ver esta foto de esta niña Y si se acordaron fue proclamada como la niña más linda del mundo En todas las redes sociales Y hasta ahora siguen llamándola así Y como pasa el tiempo no? No solo pasa el tiempo para nosotros también Pasa para la gente que está a nuestro alrededor Y también para ella Siempre cuando pensamos que solo uno crece Todos crecemos y vamos cambiando la hisonomía Pero no es en este caso Sigue siendo la chica más linda del mundo según las redes sociales En el año 2007 Tilán de Blondeau Con tan solo 6 años impactó al mundo con su belleza Desfiló para un reconocido diseñador Jean Paul Gaultier Y fue elegida como la niña más linda del mundo Hizo su gran entrada en el mundo de la moda a los 4 años de edad Pero todavía se mantiene como una de las caras más bellas Tanto en las revistas como en las redes sociales La modelo y actriz francesa Es hija del jugador de fútbol Patrick Blondeau Y de la diseñadora de moda Verónica Lourdes Tilán a 17 años de edad Fundó su propia marca de ropa Y sigue triunfando en las pasarelas y en las campañas Tilán Blondeau cumplió 18 años Y sigue cautivando a todos con su belleza Se llama Tilán Blondeau y es francesa Hace 12 años su imagen dio la vuelta al mundo Con un calificativo de la niña más linda del mundo Hoy a sus 18 años Su imagen sigue cautivando a propios y extraños Y el último comercial de la modelo protagonizó Junto a Mario Casas Muestra en una faceta sensual de la fragancia Amor Amor de Cacharel Otro de los productos que tienen junto a Casas Es la serie web No Filter Sin Filtro Una especie de reality promocionado por el perfume Su carrera empresarial de moda La inició con apenas 17 años Cuando fundó E.A.M.I. Que se definió como una marca de moda digital Y poco convencional Para cuando tenía 12 años Ya había posado para la etapa de la revista Boyer Y se había convertido en la cara de Lacoste Había debutado en la moda con Jean-Paul D'Artier Y hoy en día la chica rubia Sigue con su carrera como modelo Pero pasa de ser la nena más linda del mundo A ser una de las mujeres más bellas del mundo Su poscomienzo en la moda Ya la hace sentir adulta Castel Moss comenzó a modelar a los 15 años Y fue hace tiempo Así que no soy demasiado joven Dijo hace poco a la revista Ten Boyer Podríamos decir que hoy a los 18 años Su carrera recién está despegando Pero es toda una influencer, modelo y empresaria Que sigue deslumbrando con sus profundos ojos azules Hoy en día la joven, niña rubia Sigue con su carrera como modelo Pero pasó de ser la nena más linda del mundo A ser una de las mujeres más bellas del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!